Y otras noticias, esta mañana estaba previsto que lleguen a Oyaquí los restos de dos de los fallecidos en el ataque en Mataje. Alondra está junto a los familiares de uno de ellos en el sector de la 23 y la Q, en el suburbio de la ciudad. Buen día, Alondra, descríbenos el ambiente ahora ya. Así es, Andrés, buenos días. El ambiente es este, este que ustedes van a ver en este momento. El cuerpo de las Fuerzas Armadas aquí, compañeros también de Sergio Elaje Cedeño, un chico de 23 años que llevaba cuatro ya en las Fuerzas Armadas. Aquí están los compañeros, ¿por qué? Porque en toda la 23 y la Q exactamente se está armando carpas, se van a poner sillas y por supuesto se está organizando todo para recibir el cuerpo y proceder con la velación. Aquí han venido todos a ayudar y yo quiero hablar con los familiares, por supuesto lo acompañamos en el dolor y sabemos que está muy triste porque 23 años apenas y muere de esta forma. Usted es el tío y lo lamentamos mucho, lo siento, pero hablemos de él, de cómo leer en vida. Un muchacho divertido, me cuentan. Sí, él viajaba del papá a la finca y él trabajaba en la finca con el papá, era como un trabajador más, es un joven niñado y esas cosas, muy popular, era muy querido. Y ahora en las Fuerzas Armadas amaba su trabajo también, le encantaba, decidió involucrarse en las Fuerzas Armadas desde pequeño, ¿no? 19 años. Él le dijo al papá, el papá lo ayudó para que cumpliera con sus sueños. Un sueño que bueno se vio truncado ayer por el nuevo ataque de grupos delincuenciales que operan en la frontera, en Mataje, precisamente en la parroquia de San Lorenzo. Quiero hablar con la vecina, la vecina que está acá. Señora, venga, buenos días. ¿Cómo está? Quería conversar con usted porque está la mamá. Los familiares están esperando en la base San Eduardo que llegue el cuerpo, pero usted me dice, y está conmocionada por supuesto, que desde pequeñito lo vio en pañales y siempre le hacía reír. Sí, nosotros nos bromeamos con él, sí. ¿Cómo era aquí en el barrio, querido? Muy querido de todos, sí, niña. Querido de todos. ¿Para qué le voy a decir? Un niño bien dócil, muy chiquito. Mi chiquito, esas son las palabras. Muchísimas gracias. Y disculpe, son las preguntas que tenemos que a veces hacer porque hay que reconocer y hay que por supuesto ver cómo fue Sergio en vida para recordarlo y para rendirle todo el honor necesario. Aquí están, otra vez, informo, preparando todo, preparando las carpas para realizar la velación una vez que el cuerpo llega a la 23 y la Q, el barrio donde todos lo conocen. Se piden también los familiares a la Autoridad de Tránsito Municipal que si pueden llegar a este sector para colaborar con el tránsito, por favor, que vengan y ayuden para que todo se dé en orden y se pueda rendir el respeto necesario a Sergio Elaje. Un chico de 23 años que estaba y era parte de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Es lo que tengo que informar. Ustedes continúen. Buenos días.